bienvenidos una vez más a su programa visión rdn en esta ocasión para el que pone el canal ahora visión rdn backstage que es detrás de cámara que hacemos este conversatorio con ustedes directamente para escuchar sus opiniones también y así hace una retroalimentación entre ustedes y nosotros esto es con la conducción de quien les habla arie lara bajo la producción de josé farías hoy vamos a tocar un tema que ha venido replicando y ha sido debate nacional y en la posición de la diputada padre de rapúl pero vemos nuevos actores que han salido al ruedo público apoyando apoyando y respaldando de que la lectura bíblica sea obligatorio en las escuelas señores estas dos personas son dos candidatos opositores pero en esto coinciden que es el licenciado luis abinader quien dice que apoya la educación formal y que se incluye a la biblia y el licenciado ránfi domingo en ruido que respalda la lectura obligatoria de la biblia en las escuelas señores después que un niño sale de la casa donde para su mayor tiempo en las escuelas si nosotros como parte enseñanza primero en el hogar y luego en la escuela donde pasa más tiempo hasta que en el mismo hogar porque cuando tú sales a trabajar tú vienes de trabajar en contra tu niño pero tu niño no ha estado contigo el día entero en la escuela que está en la escuela entonces en la escuela diseñan las buenas prácticas de leer la biblia como va a venir el niño de allá para acá con conocimiento bíblico no puede decir que se la focalice que es el genesis poder por decir mira conoció la historia de no es viene en ducho de una doctrina cristiana o católica pero vienen con algo bueno con una filosofía buena viene con un buen mensaje porque también las madres salen hoy en día con la gran liberación femenina las mujeres también han adquirido derechos fundamentales como el derecho al trabajo y hay igualdad no el hombre manda más que la mujer ni la mujer manda más que el hombre hay igualdad entonces esas mujeres también salen a emprender el camino de buscar el pan de cada día por ende no paran casi con los hijos los hijos paran las escuelas ese momento Lewis a miradela ahí fue fue coherente ráfido en un miniatur niño fue muy coherente una persona que yo creo que es muy acertado porque como digo no me identifico políticamente con nadie pero eso no quiere decir de que uno acepte cuando las cosas están bien cuando Leonel Fernández sea algo bien aquí usted verá que se va a destacar cuando Danilo Medina haga algo bien aquí se va a destacar Hipólito Mejía Milton Morrison todos los candidatos presidenciales porque al final de cuentas es para el país entonces así mismo yo tengo que aceptar que Ranfi Dominguez Trujillo cada día en sus planteamientos está más acertado lo que ha logrado una conexión de Ranfis con la sociedad por eso dijo una vez que Ranfi tiene que ser objeto de estudio porque como una persona que todavía no ha pegado una valla marca en las principales encuestas del país es que está llevando un discurso está llevando una propuesta mira ahora dentro de la Biblia Fari de Raful una persona muy preparada brillante una joven excepcional de las pocas diputadas que van a legislar pero ahí fue a don Toque y le salió un fao ahí eso puede afectar su carrera política entonces la enseñanza bíblica es fundamental estamos en un estado laico según la ley no hay una religión definida según el estado laico que queremos vamos a reformar eso para reformar otras cosas si de una vez se mueve la cámara de diputados y se mueve el país para hacer una reforma constitucional de ese tipo que cada quien como cada quien tiene la libertad de expresión pero que en esta escuela si está en un sector católico impere lo católico en un sector cristiano impere lo cristiano ahí no con eso se puede hacer un referendo se puede imponer un referendo y sé por qué lo digo porque están los mecanismos jurídicos en la constitución por eso es que yo digo que mientras más acertado sea el candidato más personas atrae eso es lo que pasa con Raffi Trujillo el caso de Abinader es un buen candidato y está creciendo también pero el caso de Ranfi es que se ha vuelto un fenómeno porque ha conectado contra el tema haitiano contra el tema delincuencia contra el tema corrupción y ahora como dicen en el argo se ha noto un virado entonces mi humilde llamado es aquí brevemente comentario ya para recoger pero quiero quiero que no lo dije al principio que se suscriban a este canal visión RDN también quiero ver sus comentarios sus comentarios suscríbete a nuestro canal visión RDN activa la campanita de notificaciones entonces es cuanto quiero tu comentario suscríbete al canal tu comentario aquí en la caja de comentarios y vamos a esperar que ustedes van a decir otra cosa quiero con ustedes que los temas que ustedes entiendan que nosotros tengamos que tocar ustedes lo pueden escribir y nosotros lo desarrollamos para ustedes pero quiero que sea en los comentarios entonces el tema que más tenga comentario es el que nosotros vamos a hablar entonces hasta la próxima gracias